Bienvenidos a mi canal y hoy me vais a echar una reprimenda y yo voy a perdir perdón porque me he estado bastante tiempo sin subir muchos vídeos como antes la suidad que tenía de subir bastantes vídeos, vídeos con ecio, vídeos solos, gameplays, vídeos sobre curiosidades de Jerez, curiosidades de tu cuerpo humano y elano y tonterías de hermanos y en fin pues quería decir que nada que han sido por estoy estudiando inglés estoy muy liado y me gusta dormir mucho y en fin que me tengo que poner así que atención porque espero que el canal me voy a poner a ello el canal va a volver a tener lo bueno de lo bueno parece que parece no me han cambiado la fibra óptica por la fibra óptica y ahora pues todo va un poquito más rápido así que podré subir más vídeos de gta 5 más vídeos de euro social storm más vídeos de man que de strike en fin que vais a tener vídeos de de todo y también algún que otro videojuego que tenga por ahí de los de toda la biblioteca de steam que tengo que tengo más de 50 títulos pues algún gameplay también y de algún juego indie que también salga por ahí pues ya lo buscaré y haré el gameplay correspondiente ya sabes vídeos de estos que salen de freddy at night o cualquiera de ellos eso es mi móvil que ya se agregó de energía y por eso pues vamos a ver qué pasa si cumplo con mi promesa y obviamente el especial del 15 de noviembre no sé cómo lo voy a hacer este año y ya los especiales de fin de año fin de a el especial de cumpleaños obviamente y poquito a poco pues ya iremos cerrando el año con los vídeos de fin de año y el vídeo de año nuevo y bueno todos los vídeos que se generación en esta época y es que me da con la coletilla así que firmado vamos que lo firmo bien y ojo aquí que voy a hacer eso son mis deberes con vosotros yo tengo mis deberes de inglés y estos son los deberes que tengo con vosotros vale así que voy a intentar ponerme ahí a no a empollar no a con el mouse aquí está el mouse hay que se vea quiero chulear de mouse mira que guapo mira que guapo a que telofa telofa telofos verdad telofos bueno ha sido una friquería de más grande pues nada señoras y señores espero que lo haya gustado el vídeo y nada si me porto mal y no subo vídeo por favor ponerme ahí al caldo y animadme animadme que lo haga que lo haga muy bien pues esto ha sido todo buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde estéis y hasta luego adiós y